www.achiras.net.es, el portal de Giron. Cuerpo de Bomberos de Giron, empeñado en capacitar al personal, está realizando constantemente actividades que nos lleven a perfeccionar el trabajo en las diferentes emergencias. En esta mañana se está trabajando con el personal que va a trabajar posteriormente en una actividad que es un simulacro a nivel cantonal y provincial. Se está mejorando o capacitando en las prácticas de atender pacientes en emergencias colapsadas, en lugares en donde se pueda dar a futuro alguna emergencia física de gran consistencia. Entonces se está trabajando esta mañana en eso precisamente a fin de dar oportunamente buena atención a los necesitados en su momento de emergencia. Así es, como su número dice, va a ser un simulacro que permitirá capacitarse de mejor manera a fin de trabajar cuando sea necesario en la realidad. Esperemos que nunca ocurra, pero el día 27 de este mes se va a realizar esta actividad a fin de tener todos los equipos de socorro listos a nivel cantonal y va a ser la sede aquí en Giron y la ciudadanía que esté atenta de lo que Cuerpo de Bomberos, Policía, Cruz Roja, Hospital, en general todas las instituciones realicen, pero será una actividad de capacitación y de reforzar conocimientos. Nuestra institución tiene una muy buena cantidad de equipos, de vehículos, también de equipos técnicos y de personal, pero obviamente siempre necesitamos reforzar o adquirir nuevos equipos y ahí es cuando nuestra institución está empeñada en eso y contamos y esperamos también que el gobierno, que las instituciones públicas de nuestro cantón nos apoyen porque obviamente necesitamos adquirir más equipos de ayuda técnica ya para una emergencia. ¿Tenemos equipo? No del todo. Necesitamos, en otras palabras, adquirir más equipos y justamente para este simulacro se va a contar con la asistencia de Bomberos Santa Isabel, Bomberos Cuenca, Ministerio de Salud, porque se nota que ningún cuerpo de bomberos tiene absolutamente todo. Siempre necesitaremos algo más y por eso se contará con la participación de otros cuerpos de bomberos que participarán en este simulacro y como decíamos antes, esperamos con el tiempo que nuestra institución pueda seguir adquiriendo nuevos equipos y nuevos vehículos también para trabajar en las emergencias.